La Pousada Lidiana ofrece un alojamiento sencillo y luminoso a 3 kilómetros del centro de Gramado y a 800 metros del Museo del Automóvil. Este establecimiento proporciona conexión wifi y aparcamiento privado gratuitos. Las habitaciones de este establecimiento presentan una decoración sencilla y cuentan con ventilador, televisión y un baño privado con una ducha de agua caliente. En recepción también hay un minibar a disposición de los huéspedes. Además, la Pousada Lidiana se halla a 3 kilómetros del Lago Negro, a 3,5 kilómetros del Parque Minimundo y a 6 kilómetros de la ciudad de Canela. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.